Me preguntaron por qué los huevos me quedaron tan sabrosos, y cuando les conté mi secreto no lo podían creer. Empezaré esta receta por agregar a una sartén suficiente agua, después pondré aquí mismo con mucho cuidado unos 5 huevos. Taparé la sartén y dejaré cocer por unos 10 minutos. Cuando estén listos los voy a retirar del fuego y los dejaré enfriar, ya que enseguida comenzaré a pelarlos. Yo me estaré ayudando de una cuchara que tenía por casa. Le daré pequeños golpes alrededor del huevo para desprender más fácil la cáscara, y después pondré los huevos en otro recipiente. Enseguida lo que haré será partir los huevos por la mitad con mucho cuidado, y los reservaré para más adelante. Mientras tanto en un recipiente pequeño cascaré un huevo, y batiré con la ayuda de un batidor de globo. Después verteré con mucho cuidado 4 cucharadas de leche. Enseguida pondré una cucharada y media de harina de trigo de todo uso. Por supuesto agregaré sal al gusto. Y mezclaré para integrar bien estos ingredientes. Mientras tanto, ¿por qué no me cuentas desde dónde ves mis recetas para mandarte un saludo muy especial? Hoy saludaré a Celia Sazueta de Tijuana. Gracias por ver mis recetas, amiga. Ahora pasaré a la estufa, y en una sartén pequeña pondré un chorrito de aceite. Enseguida agregaré una cebolla que piqué en trocitos pequeños. Aquí mismo también agregaré un diente de ajo que piqué finamente. Así que mezclaré con la ayuda de una espátula hasta sofreír por completo. Después vaciaré un pimiento rojo picado en cubitos. Además de un pimiento verde. Sazonaré estas verduras con una pizca de sal. Y mezclaré nuevamente para sofreír estos ingredientes. Cuando estos estén bien cociditos, con mi espátula lo que haré será aplanar un poco. Ya que enseguida vaciaré con mucho cuidado esa mezcla de huevo que habíamos dejado lista. Además estaré agregando un tomate en rodajas por toda la sartén. Y encima de los tomates pondré un puñito de queso manchego rallado. Cuando termine de agregar el queso, será momento de colocar esos huevos que dejamos listos. Así que en cada rodaja de tomate estaré agregando una mitad de cada huevo. Y para darle mucho más sabor a esta receta, sazonaré con una pizca de pimienta negra molida. También le pondré una pizca de tomillo. Y finalmente le agregaré una pizca de paprika para un toque especial. Cuando haya terminado de agregar estos condimentos, agregaré suficiente queso manchego rallado. Y le daré un toque mucho más especial con una pizca de orégano seco. Así que será momento de tapar la sartén y solo será cuestión de que el queso se derrita. Esto no tardará más de 5 minutos. Pasado ese tiempo destaparemos la sartén y nos damos cuenta de que nuestra receta está lista. Luce increíble. ¿Por qué no la preparas en casa y me cuentas si te ha gustado tanto como a mí? Y luego ya enjoyed. Bueno, ya lo mencionamos.